Soy abogado, soy abogado, soy maestro en Derecho, trabajo para el gobierno del Estado, para la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Hoy cumplo 30 años de servicio activo, tanto operativo como jurídico dentro de la institución. Aunque las distancias sean físicamente lejanas, la cercanía espiritual será especial y fraternada. Tus palabras y actitudes prevalecerán en nosotros y aunque pasen los meses y sigan los años, debes saber que aquí es tu segundo hogar. Yo soy orgulloso de ser uno de los pioneros prácticamente de esta corporación. Hoy me retiro, pero son 30 años de mucho trabajo, muchas agresiones. Soy parte de esa evolución de 30 años, que nos ha costado mucho, tener lo que tenemos ahorita. O sea, prácticamente, yo en lo particular, soy parte de toda esa gran generación de policías que han pasado, han entregado su vida, han entregado los mejores años de su vida. El secretario general, el secretario general, un reconocimiento y solidaridad a todo el tiempo que has prestado el servicio a la sociedad potosina. El día de hoy me acompaña el licenciado Víctor María Zacarías, en representación de mi general. Voy a expresarte nuestro agradecimiento por el servicio a la sociedad potosina. Estamos muy agradecidos. Quiero decir que la verdad es que es un ciclo, un ciclo que se cumple con gran éxito. Tenga salud y que Dios te bendiga. Digamos, nací siendo policía y me hice un policía de más experiencia. Prácticamente, yo soy partidario de las dos cuestiones. Naces siendo policía, porque es tu vocación, y te haces con el tiempo también. Pero más experto, mejor todavía, en ese sentido. Gracias.